Música 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 Que sobre el aire te duele, que a ti no rega la oscura. Que sobre el aire te duele, que a ti no rega la oscura. Que sobre el aire te duele, que a ti no rega la oscura. Que sobre el aire te duele, que a ti no rega la oscura.